Hablando con el director técnico de la Selección Nacional, Hugo Pérez. Hugo, cuéntanos un poco de lo que tienes planificado hacer durante esos días allá en Ohio, previo al partido ante Estados Unidos. ¿Hay planes de algún amistoso? ¿Hay posibilidad de eso? En Estados Unidos decimos, aquí en El Salvador. En el camino. En el camino de aquí a ese partido 27. Teníamos planificado jugar dos partidos acá en San Salvador. Uno ya lo teníamos programado para el domingo y el otro el miércoles, a puerta cerrada. Pero fíjate que lo que está pasando ahorita, ustedes ya lo han de saber, están empezando en todo el mundo ya el problema del COVID otra vez. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos hacerlo acá porque, por el protocolo, por ejemplo, para nosotros jugar dos partidos aquí amistosos, como habíamos planeado, quiere decir que los equipos contra los que vamos a jugar tendrían que hacerse exámenes del COVID. Y creo que eso va a ser imposible. Nuestros jugadores vinieron y tuvieron que hacerse exámenes para estar seguros que estaban bien. Pero, por lo que está sucediendo ahorita, creo que vamos a tener que cancelar esos partidos. No lo hemos decidido todavía, pero no quiero tomar el riesgo de jugar dos partidos y el segundo se nos contagian dos, tres jugadores. Es muy difícil. ¿Y contra quién eran esos dos partidos, perdón? ¿Se pudiera saber? Sí, íbamos a jugar contra Marte Soyapango y el Atlético Marte. Ya. Pero, no los he cancelado, quiero ser claro, pero hablando con el doctor hoy, creo que es un riesgo bastante grande. Al menos que los dos equipos digan, vamos a hacerles la prueba a todos nuestros jugadores. Claro. Que eso ya no depende de mí, tampoco lo puedo yo obligar. En Estados Unidos sí teníamos un partido a puerta cerrada, pero en Estados Unidos también está fuerte lo del COVID. Así es que no sé si se va a poder hacer. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo acá nosotros de prepararnos bien. Creo que siempre es importante jugar partidos de esa índole, pero tampoco podemos arriesgar. Faltando cinco días se nos contagian jugadores y no los podemos llevar al viaje. Va a ser catastrófico. Así es que, pero de trabajo, no te preocupes porque vamos a doble o triple sesión. Buen día. Profesor, buenas noches. Un gusto platicar con ustedes. Los saluda Camila Peña. Buenas noches. Los primeros partidos de la selección fueron casi todos en nuestra casa. Ahora en estas nuevas ventanas, no solo en esta que viene, casi todos son fuera de El Salvador. ¿Cuál ha sido algún cambio en el plan o algún cambio en la estrategia? Porque es muy distinto jugar de visitante que jugar de local. Sobre todo también con esto que hablamos del COVID-19. Bueno, si tú me dices y me preguntas a mí como futbolista, en lo personal y en lo normal sería que a uno siempre le gusta jugar en casa llena, ¿no? Pero casa llena tiene una espada de dos filos, especialmente cuando tienes una afición que demanda bastante. Si juegas en casa llena y juegas mal, te va mal. Las críticas, la gente nuestra y todo eso. En cambio, cuando juegas afuera, nos guste o no, la presión, si se puede llamar esa palabra, que no me gusta mucho, o la responsabilidad del equipo de casa es que tienen que ganar, que tienen que jugar bien. Nosotros nos quedan cuatro partidos afuera que para mí son los más importantes en este aspecto. Creo que voy a percibir en dónde estamos mentalmente nosotros cuando estamos compitiendo contra los mejores. Esa es una. La otra, nosotros no tenemos nada que perder. Entonces, nosotros, el plan de nosotros, que trabaje o no lo vamos a saber, es ir y tratar de ver cómo hacemos para seguir con vida todavía en la octagonal. Lo que quiere decir, que matemáticamente, si ustedes han hecho la matemática, nosotros tendríamos que ganar, de los seis que quedan, por lo menos cinco partidos. Entonces, yendo a los cuatro de afuera, lo único que nos queda hacer es prepararnos bien e ir a luchar por los tres puntos. Entonces, al final, a mí no me da miedo jugar afuera y creo que a nuestros jugadores tampoco les debe de dar, porque eso es lo que muestra la personalidad de ellos y no tenemos otra. Tú lo dijiste, jugamos ya la mayoría en casa, no sacamos los puntos que teníamos que sacar, hoy tenemos que ir a buscarlos afuera. Profe, por ahí se habla, se ha escuchado de la posibilidad de implementar el VAR. No sé si a ustedes les ha llegado algo más concreto sobre este tema y cuál sería su valoración al respecto. Sí, había escuchado el mes pasado que el VAR lo iban a usar en la última etapa de la octagonal. En lo personal te puedo decir que me da igual ya porque los equipos que están arriba de nosotros, los que nos ganaron, ya a nosotros no nos sirve que nos den el VAR, podemos decirlo de esa manera. Creo que cometieron un error la CONCACAF porque en un torneo tan importante como es para ir a un Mundial, no se podían dar el lujo de no tener VAR desde el principio. Hoy lo quieren poner, pero no sé para qué, porque al final, ustedes saben, hay cuatro equipos arriba de nosotros o de los otros cuatro que están compitiendo. Pero, querramos o no, el VAR tenía que haber sido utilizado y en algunos partidos, para nosotros personalmente, creo que hubiera sido de beneficio. Pero hoy es muy tarde. No sé si están justificando todos los errores que cometieron en no hacerlo al principio. Sobre todo después, y estamos viendo las imágenes del Rommel Fernández. Correcto, después de ese gol, está claro, fuera de juego. Ahora, profe, vámonos otra vez al tema individual porque se me acaba de venir un nombre a la cabeza y quiero preguntar el estatus de él hacia lo que venga, porque no está en la convocatoria. Kevin Santamaría, estuvo el año pasado, vino, no jugó evidentemente, pero qué tan abierto, qué tan cerrada está la puerta para él para una próxima convocatoria y por qué no está en esta convocatoria. No, él no está ahorita en la convocatoria, pero tampoco la puerta está cerrada. Nosotros lo trajimos y queríamos llevar a los dos partidos a Estados Unidos, pero lamentablemente él tenía un problema de visa. Entonces, él no tenía continuidad, había venido, creo que había terminado su torneo, entrenó con nosotros. Yo lo he visto en la liga donde estaba, en el equipo que estaba, y me pareció un jugador interesante de traerlo, pero lamentablemente cuando lo quisimos llevar, él tenía el problema de visa. Hoy él está con Águila, si no estoy equivocado, entonces vamos a seguir viéndolo, porque creo que Kevin nos podría ayudar en un futuro. Pero acordate que ahorita el primer partido es en Estados Unidos. Entonces, no voy a decir que no me sirve nada si lo hubiera traído ahorita, pero creo que ahorita no es el momento. Creo que lo importante para él es tener continuidad con su equipo y ya veremos en el futuro, porque creo que todavía él nos puede ayudar. Oye, Hugo, independientemente de qué suceda en lo que resta la eliminatoria, ¿qué le espera a la selección después de la octagonal? ¿Hay vida después de la octagonal para esta selección? Para la selección hay vida. Para todos los jugadores no sé. Porque vos sabés, los ciclos se van cumpliendo en una selección y tenés que ir sacando jugadores que puedan reemplazar a esos que ya van para afuera. Y no te estoy hablando de edad, eh. Estoy hablando más que todo del cuidado físico de ellos, del compromiso, de qué bien están jugando en ese momento. Pero yo te podría decir ahorita que lo que estamos viendo ahorita de nuestra selección, de la manera que hemos empezado a trabajar, si todo se cumple, clasifiquemos o no, este es el principio de lo que queremos para clasificar al 2026. Correcto. ¿Y existe ya un plan de trabajo a partir de abril del 2022? Así es. Ya nosotros estamos planeando, por ejemplo, está el torneo de Nations Cup, para la mayor. Y vos sabés, y todos ustedes saben que cuando estuvimos en la Sub-23, parte de esas selecciones que estuvieron en la Sub-23 son las que van a ser para 2026. Entonces nosotros ya estamos planeando, ya tenemos una idea, por ejemplo, de la selección de nosotros, del gondo de la Sub-23, que podríamos subir después de este proceso para la mayor. Ya estamos planeando partidos amistosos internacionales en Estados Unidos. Entonces ya nosotros estamos mentalizándonos y planeando lo que vamos a hacer para todos estos torneos, estos partidos internacionales. Y acuérdate, ustedes bien saben, viene la Sub-20 también, que algunos de ellos, y lo voy a decir ya públicamente hoy, primero Dios, esta semana, por causa de algunos jugadores que no vamos a poder tener, por los permisos, vamos a traer entre cuatro jugadores Sub-20, que van a estar compitiendo para el Mundial de Sub-20. Nos vamos a traer en estos días para que estén con nosotros y poder verlos más, porque son jugadores que tienen una proyección muy alta, que juegan en equipos de la MLS, y obviamente ellos no tienen compromiso con ningún club ahorita porque no han empezado la pretemporada. Entonces, si vos te das cuenta de lo que te acabo de explicar, ya nosotros vamos pensando, más adelante, quién nos puede ayudar ahorita, después, y los nuevos que vienen para empezarlos a introducir ya. ¿Se tienen los nombres de estos cuatro jugadores? Mañana te los doy. Ábrela, ántelo. Está muy bien. Profes, yo en lo particular quiero como que viajar un poquitito en el tiempo, y aquel arrastre de emoción y energía que venía de la Copa Oro específicamente, y el debut del partido con Estados Unidos aquí en el Cuscatlán, se vio algo que a vistas de muchos de nosotros alodoreños no era muy, pero muy habitual, jugarle a Estados Unidos de pronto con dos puntas y un doble ocho, un doble enganche, turnándose para alimentar pelotas, una, y dos, que a los 65 no perdieran el aire al minuto 65, sino que era minuto 92, 93, y seguían disparando a puerta contrario, y eso entusiasmó muchísimo. Después, me imagino que, no le vamos a pedir el planteo porque si no están escuchando los gringos, no tiene idea, pero después que se logre hacer lo del primer partido con los Estados Unidos, que no dudamos que podamos tener un resultado positivo, Honduras está pasando, estuve leyendo muchos comentaristas amigos y toda la cuestión, un periodo medio de decepción general porque contrataron al Bolívar con toda la cuestión de contrato y ahí mismo básicamente quedaron fuera. Mira, eso es una ventaja para nosotros, a Honduras sí le hemos hecho muy buenos planteos y muy buenos partidos en el mismísimo Valle de Sula, que la temperatura es diametralmente opuesta. ¿Cómo percibe? Mira, yo sé que nuestra gente especialmente se entusiasmó después de Copa de Oro, pero si analizamos Copa de Oro, nosotros tuvimos dos partidos fuertes en Copa de Oro, que podría decir que se puede comparar con el nivel hoy de la octagonal, que fue Catar y fue México. Ahora, hemos terminado la primera parte de la octagonal y si vos te das cuenta, nosotros perdimos con Canadá, hemos perdido con Panamá, hemos perdido con México y empatamos con Estados Unidos. Son los primeros cuatro ahorita en la tabla. Entonces te dice mucho en el sentido de que en Copa de Oro nosotros no nos enfrentamos excepto a México con esas selecciones y con todos sus seleccionados. Incluso Jamaica, cuando ellos vinieron acá, trajeron todos los que supuestamente iban a traer desde el principio que no pudieron por el COVID. Entonces, el nivel de competición de Copa de Oro a octagonal subió para las otras selecciones. Esa es una. Segundo, nosotros tuvimos, lo he repetido y creo que lo dije hace un momento, no es lo mismo preparar una selección un mes que tener a los jugadores tres, cuatro días antes y jugar tres partidos en ocho días. Es bien difícil. Ahora, para nosotros es bien difícil. ¿Entendés lo que te digo? Para nuestra selección. Yo tengo claro. Porque ahorita yo veo a Estados Unidos y hablaba hoy con nuestros técnicos, Estados Unidos tiene un campamento, empiezan el 10, con 26 jugadores creo, 95% o 100% son de la MLS. En dos semanas y media, cuando ellos terminan el campamento, 14 de esos jugadores regresan a su casa y traen 14 que están jugando a Europa ahorita en las ligas más competitivas cada tres días en la dinámica de la Premier League, de la Bundesliga, de la Liga de Francia, totalmente diferente, entonces ellos no se preocupan si los jugadores vienen en forma. porque es una competición de alto nivel para esos jugadores. Y lo otro, el plus de ellos es que esos jugadores están jugando cada dos, tres días con una competición altísima, entonces nosotros ahorita, nuestros jugadores, el campeonato de aquí en Zaporaca va a terminar hace, ¿cuánto? ¿Tres semanas? La mayoría terminaron antes, entonces es una situación que es bien difícil para nosotros, por eso yo sigo insistiendo de que mientras nosotros tengamos un poco más de tiempo de preparación, vamos a llegar mejor. Honduras, te digo para mí, es un caso especial porque tienen jugadores muy, pero muy buenos, jugadores jugando afuera, en ligas importantes, no sé qué habrá pasado, es un equipo que te puede despertar con el talento que ellos tienen, esperemos que no lo hagan contra nosotros. Y nosotros, creo que no solo Honduras, los partidos que nos quedan, son partidos que no podemos darnos el lujo de perder el enfoque de lo que realmente necesitamos hacer. Y te voy a decir esto, creo que en lo normal diríamos, toda la gente dice, bueno, son tres puntos para Estados Unidos contra El Salvador. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a ir a Estados Unidos si Estados Unidos es capaz de meterse seis. Y al mismo tiempo, puedo decir yo, bueno, si me meten uno o dos, todo el mundo sabrá que Estados Unidos es mejor que nosotros y no pasa nada. pero tampoco quiero influenciar o transmitir ese mensaje a nuestros jugadores. Si nos van a meter seis, que nos metan seis, pero nosotros jugando. Correcto. Sin temor y no acobardarnos. Correcto. Porque al final, yo creo que ustedes pusieron hace unas semanas el porcentaje de los partidos que como técnico yo he ganado, perdido y empatado, creo. Y yo lo que digo es esto, las estadísticas son importantes, pero la forma como esas estadísticas se dan para mí en lo personal son más importantes. Entonces, pero claro, aquí se trata de ganar y perder, pero también yo tengo que tener un balance en ese sentido porque a mí lo que me interesa es que nuestro jugador, nuestra selección salga a competir siempre y cuando con el valor, el respeto hacia el rival, pero sin miedo y temor. Porque antes yo veía y decíamos bueno, vamos a ir a competir allá y veía al Salvador metido con 10 atrás y aún así perdíamos 3-4-0. Entonces, ¿qué estamos enseñándole a nuestro jugador? Ahora, también tenemos que ser inteligentes de la manera que nos preparamos para poder tratar de competir de diferente manera y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos haciendo. Así es que yo espero, como te digo, volviendo un poquito a lo de Honduras, que no despierte. Con nosotros. Porque yo sé que Honduras dijeron que, no sé si fue el Primi, ¿verdad? Que dijo que nosotros íbamos a quedar en último lugar. Muchos en la jornada. No sé el Primi, ¿verdad? Solo que lo haya dicho el Primi y de pronto tuvo un poquito más de impacto en nuestra sensibilidad. No tiene moral el Primi para hablar. Pero lo más interesante Pero, ¿sabes lo interesante de eso? A mí me motiva eso. a mí me agrada que yo nunca voy a decir ni me voy a ofender si dicen que nuestra selección es la peor. Está bien, que lo digan. Yo lo único que tengo que hacer y nuestros jugadores tienen que hacer es ir a demostrar en la cancha lo contrario. Y esa es la realidad y en el fútbol así es. Profesor, ya usted hablaba de los compromisos de Sub-20 y yo sí me quiero enfocar un poco en esa parte de nuestra selección porque viene a ser quienes van a aportar en una futura selección mayor. Ya usted y Diego lo han dicho, lo hemos platicado acá, que quieren también trabajar esta parte que se ha dejado un poco de lado en la federación. ¿Cuáles son los planes para tanto Sub-17, Sub-20, qué compromisos hay este año y cómo eso va a aportar al futuro de la selección mayor? Bueno, empezando con la Sub-20, nosotros tenemos un campamento nacional con la Sub-20 en los días que viajamos para Estados Unidos para la octagonal, los profesores que se quedan van a estar con la Sub-20 de jugadores nacionales. cuando nosotros regresamos del último partido contra Canadá, tenemos planificado el segundo campamento de la Sub-20 ya con los jugadores de afuera que se integran a los nacionales. Vamos a tener ese campamento acá y después vamos a buscar dos partidos amistosos con ese grupo. Sub-17 igual, porque el tiempo para prepararnos ya es corto, estamos a seis meses de empezar la clasificación de un mundial para las dos categorías. Lo demás, para que ustedes tengan la información, los centros de entrenamiento ya los empezamos por todo el país con la Sub-15, ya tenemos planificado comenzar la nueva liga elite de la de Sub-15, Sub-17, Sub-13 para abajo en todo el país con la misma el plan de trabajo porque eso va enfocado hacia las elecciones nacionales. Entonces ya con el presidente Carrillo esta semana quedamos que probablemente en un par de semanas tenemos reunión con todos los integrantes de los 14 departamentos para empezar esta liga elite, darles el plan de trabajo, cómo se va a trabajar, lo que esperamos, lo que deseamos, porque creo que al final estamos haciendo esto para que nuestros jugadores se preparen mejor antes de venir a selección y lo queremos hacer lo más antes posible. Y lo último, creo que lo mencioné, yo soy de la de la idea que si vos tenés talento, joven, porque aquí hablamos de que si un jugador no tiene experiencia no debe de jugar. Yo creo que para mí el talento es importante y para probar si un jugador es talentoso para un nivel de alto rendimiento tenés que probarlo y traerlo y meterlo. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo con algunos de Sub-23, hoy lo vamos a hacer con algunos de Sub-20. Incluso yo estaba hoy puede ser que decidamos también hay un jugador Sub-17 ahorita aquí en El Salvador que creo que tiene unas condiciones impecables que si yo fuera el entrenador de ese jugador que pertenece, yo ya lo tuviera entrenado con el primer equipo. Entonces soy de de la idea de que para mí el futbolista talentoso se le tiene que dar oportunidad. creo que lo hicimos ustedes saben lo hicimos con con Harold que no había firmado todavía con Alianza y me alegro hoy que ya firmó con ellos y que lo subieron al primer equipo. Nosotros lo debutamos contra Costa Rica. A veces una gente dice no es una locura jugar a alguien que no tiene experiencia pero el jugador es talentoso y mientras más pronto lo podamos hacer con un balance correcto es mejor para nuestras selecciones. Hugo tú hablaste de cambios para que nuestro fútbol crezca los puedes enumerar por favor porque eso va a ser en beneficio a tu proyecto y para que tú tengas más facilidad para trabajarlo y las cosas te salgan mejor. ¿Qué cambios son los que necesita nuestro fútbol? Creo que lo primero en el ámbito profesional creo que la federación con el presidente Carrillo los clubes de primera división los presidentes creo que tiene que haber un acuerdo que es lo mejor para nuestro jugador cuando compite o va a competir internacionalmente cómo podemos arreglar el calendario cómo podemos trabajar juntos para tener microciclos cortos de nuestros jugadores para que también durante esos periodos de microciclos por ejemplo nosotros podamos trabajar con los jugadores un día dos días mandarlos a sus clubes porque a mí me interesa te digo una cosa Norberto si nosotros con los clubes pudiéramos llegar a un acuerdo así creo que sería beneficioso para la primera división porque nuestros jugadores lo que yo demando de ellos cuando vuelven a sus clubes es que que sean los mejores entonces si nosotros podemos coordinar eso para que no haya conflictos cuando tengamos que salir a competir a torneos internacionales o juegos internacionales sería un plus grandísimo segundo con esta liga elite que nosotros vamos a crear creo que le va a beneficiar al fútbol nacional a los equipos profesionales porque lo que vamos a hacer es empezar a poner fundamentos aparte del talento que nuestros jugadores tienen aquí que cuando ya lleguen a 14, 15, 16 años ya tengan una idea planfada y que cualquier equipo de primera división por ejemplo pueda venir y decir bueno este jugador cabe en mi sistema este jugador cabe en mi estilo entonces va a ser beneficioso para nuestros equipos de primera división tener a esos jugadores ya mejor preparados lo otro y creo que esto se ha hablado por mucho tiempo que es infraestructura y eso en todo el mundo hoy es tan importante que no lo podemos hacer a un lado yo espero que en el futuro por ejemplo nosotros podamos mejorar las canchas podamos mejorar por ejemplo los estadios los donde los jugadores llegan se visten se cambian que podamos tener y nosotros hemos estado planeando esto incluso tenemos la proposición nosotros de ir a Liverpool este año a ver Liverpool traer gente de Liverpool porque también lo que yo quiero es que nuestros entrenadores nacionales los que quieran los equipos que quieran que se capaciten que vayan afuera que puedan ellos aprender para que ellos traigan las nuevas ideas creo que es importante que nuestro técnico nacional se prepare bien porque al final acordate que los jugadores pertenecen a los clubes y es donde más tiempo pasan y mientras mejor preparado esté nuestro técnico nacional mejor preparado va a estar nuestro jugador esas son algunas de las cosas más importantes que yo pienso que tenemos que tratar de trabajar juntos y has percibido interés por parte de la primera división sobre estos temas yo creo que el interés hay tomar la decisión de hacerlo es el próximo paso y por eso yo dije mientras nosotros no sepamos dónde estamos y reconozcamos dónde estamos no vamos a hacerlo por ejemplo este año no sé cuántos equipos de nosotros van a competir otra vez para clasificar a Conca Champions ahí te da a vos un parámetro y una idea dónde estamos porque nosotros no vamos directo a Conca Champions tenemos que pelear repechajes para llegar a Conca Champions y hoy nos quedamos sí o no sí entonces para nuestros equipos nacionales es importante que ellos estén peleando en Conca Champions genera económicamente mejor más dinero para nuestros equipos un roce internacional para nuestros clubes y nuestros jugadores un roce internacional para nuestros técnicos me dice otros técnicos de carácter muy pero muy avanzado en el de las ligas que se compiten en contra entonces todas esas cosas si nosotros nos damos cuenta aquí la necesidad que tenemos de hacerlo es importante México sigue quejándose de que ellos no pueden competir en Comebol y ¿sabes por qué lo hacen? porque es beneficioso para el jugador mexicano competir contra el sudamericano es el nivel más alto que hay en nuestro continente entonces nosotros igual nosotros tenemos que competir contra la MLS nosotros tenemos que competir contra la liga mexicana nosotros tenemos que competir con los mejores de Costa Rica de Guatemala es la única forma de crecer pero para hacerlo tenemos que poner nosotros y decir hagamos esto enfoquémonos en esto para el bien de nuestro fútbol y eso te va a traer lo que a veces a veces nos está faltando en el estadio a veces yo estuve aquí un año ya y las finales llega gente pero durante el campeonato es bien difícil al menos que sea Faja Alianza Faja Águila entonces ¿qué te dice eso? también tenemos que nos guste o no nos guste reconocer que el el aficionado va al estadio a ser entretenido para ver buen fútbol buena calidad de fútbol buenos futbolistas yo te digo yo en los 70 cuando estaba aquí yo iba a ver a Marte porque jugaba Norberto los túneles que hacía ya me agrandaste más no, no esa es la realidad yo iba a ver porque no te digo porque era entretenido iba a ver a Faja porque para mí en ese tiempo era el mejor equipo que daba espectáculos con Jorge entonces nosotros necesitamos traer eso de regreso para nuestra gente darle esa esa alegría de lo que es el fútbol el fútbol es entretenido el fútbol uno uno no quiere parar de ver un partido cuando es un fútbol atractivo de jugadores que te hacen cosas especiales eso es lo que nosotros necesitamos darle a nuestro país otra vez Profe retomando sus palabras y se me acaba de venir esa pregunta a la mente porque tiene que ver con la competencia tiene que ver con nuestra liga nacional estaría de acuerdo usted en un cambio de formato porque el formato del torneo también tiene que ver mucho y está directamente ligado con la competencia y luego la pregunta se le hice a Diego la semana pasada que estuvo con nosotros creo que es importante hacérsela usted también le preocupa de cierta forma que a mitad de este año hay elecciones en el para conocer al nuevo comité ejecutivo de la federación si me preocupa a mí por mi trabajo decís no digo por todo el plan que se está haciendo por cómo vayan las cosas por el camino a seguir en la federación si le preocupa de cierta forma no me preocupan las elecciones no creo que al final yo espero no sé cómo sinceramente te voy a decir aquí no sé cómo es que se maneja lo de las elecciones a mí el presidente Carrillo me trajo y me firmó hasta el 2026 yo espero que él siga ahora si en un dado caso él no siguiera lo único que te puedo decir que me preocupa a mí es que nosotros tenemos que seguir mejorando nuestro trabajo y si el señor Carrillo no queda y viene otro él tiene que analizar y evaluar nuestro trabajo y él va a decidir si nosotros seguimos o no porque esa es la realidad a veces cuando hay cambios hay cambios de todo pero creo que hasta ahorita por el proceso que hemos comenzado sería bien dificultoso y al mismo tiempo no continuar con este proceso porque podría venir otro mejor que nosotros no digo que no porque siempre pasa eso o puede pasar pero creo que tenemos una idea ya plasmada hacia donde vamos y sería importante seguir con esto incluso si el presidente Carrillo no quedara espero que quede porque como te digo yo lo tengo que decir abiertamente hasta ahorita creo que él nos ha apoyado bastante en esto de lo contrario creo que no no hubiéramos llegado a un acuerdo de cesar hasta el 2026 la otra pregunta del formato creo que te referís a la liga correcto a la liga nacional el formato de la liga como tal mira el formato de nosotros es igual que el de México si o no si o de la mayoría de países de nuestro continente porque creo que por la información y estadística que yo he tenido los torneos cortos para ellos traen más beneficio económico ese es uno y lo otro porque según lo que yo entendí jugar torneos cortos dicen no estoy seguro que la gente se se queda más a la expectativa de no esperar un año por otro campeón ahora el beneficio de un torneo largo es que los técnicos nacionales tienen más tiempo nuestros jugadores nacionales podrían tener más minutos y al final en lo futbolístico creo que para mí el torneo largo es mejor pero por lo que te dije antes en lo económico por las expectativas de la gente quieren que los torneos sean cortos para tener un diferente campeón o darle más oportunidad a los equipos que no tienen tanto poder si sin duda oye no nos queda más que agradecer todo el tiempo que nos has regalado esta noche acá en la polémica nuevamente te deseamos todo lo mejor en esta próxima ventana seguramente estaremos en contacto contigo previo y después de muchas bendiciones en este 2022 no dudo que será un año de mucho éxito para ti para el proyecto y para el fútbol salvadoreño un fuerte abrazo hubo y gracias gracias a ustedes un placer hablar con todos ustedes bendiciones este año para todos ustedes hasta luego ahí está hubo perez director técnico de la selección nacional acompañándonos acá antes de que arranque el campamento con esta selección nacional nosotros nos vamos a una breve pausa revisamos con mucho más acá en la polémica